Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda. Cuando llego a la esquina, se me pinchó una rueda, la goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero, y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. Mi auto tiene una bocina, me parece divertida, mucha gente me saluda. Cuando llego a la esquina, se me pinchó una rueda, la goma se desinfla, mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero, y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto de chinchero, y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz.